Buenos días, os voy a explicar algo muy importante que todo el mundo se hace esa pregunta, todo el mundo se hace la misma pregunta con cierta frecuencia, es decir, ¿dónde se guardan las misiones que descargamos del Steam? Es decir, nos interesa una misión del Steam, la hemos bajado, nos hemos suscrito a ella, pero no sabemos dónde se guarda. ¿Por qué nos interesa esa misión? Pues, por ejemplo, nos interesa esa misión porque la hemos jugado, hemos visto algún efecto y nos gustaría aprender a usar ese efecto que usa ese editor o curiosear un poco sobre esa misión o incluso modificarla. Si es single player a multiplayer para poderlo jugar con otras personas o aumentar slots. Imaginaros que es una misión de cuatro jugadores y entonces tenéis que, queréis aumentar el número de slots porque sois un grupo grande y, bueno, pues os interesa un poco modificar esa misión. Se respeta el trabajo del editor, pero lo único que se hace es aumentar el número de slots y quizás aumentar un poco el número de enemigos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace eso? Es decir, ¿dónde se ubican las misiones que se bajan en el Steam, ¿vale? Entonces, es fácil. Es decir, os vais al lugar donde tenéis instalado el juego, ¿vale? Yo en este caso lo tengo en archivos de programa, archivos de programa, Steam, carpeta Steam, ¿de acuerdo? Y entonces, en vez de ir a Steam, que todo el mundo se iría al común y tal, es decir, a la carpeta Arma 3, donde están los addos, donde están los archivos del juego realmente y todo eso, no tenemos que ir allí, sino tenemos que ir a archivos de programa, carpeta Steam, ¿vale? Y dentro de la carpeta Steam hay una carpeta que se llama User Data. Le dais a User Data, tenéis aquí un archivo y, cuidado, porque aquí os salen varias carpetas, ¿vale? Hay una de ellas que guarda las fotos, las screenshots de todas las screenshots que estamos haciendo, ¿vale? Fijaros, estas son las screenshots que he hecho últimamente, ¿vale? Hace en todos estos días. ¿De acuerdo? Entonces, en User Data no solamente tenemos las screenshots que hemos hecho, las capturas, sino también las misiones que bajamos del Steam. ¿Dónde se guardan realmente? Pues en la carpeta UGC, pinchamos, nos vamos a Reference, la carpeta Referenciado, ¿vale? Le dais, pincháis, os metéis y entonces aquí tenéis un montón de carpetas con números, ¿de acuerdo? Esas carpetas con números podéis ordenarlas en fecha de modificación, 5 del 5, esta es la más antigua, pues aseguraros de que estén tal. Esta es la carpeta, esta es la más moderna, ¿vale? La carpeta más moderna que se ha creado. Cada carpeta que tiene esta numeración en la carpeta UGC y dentro de la carpeta UGC referenciado, tenéis un PBO. Si os fijáis, el último PBO está en esta última carpeta, que es la última que se ha creado, pincháis y entonces veréis este PBO, ¿vale? Que este es el PBO, es la última misión que yo he bajado, que se llama Distopía. ¿De acuerdo? Esto lo voy a borrar, lo voy a eliminar porque esto ocupa espacio. Entonces, en un principio vais a tener el PBO. Este PBO se puede descomprimir, ¿vale? Se puede descomprimir con un programa, por ejemplo, que se llama PBO Manager. Entonces, le dais al botón contextual, el botón derecho, extraer aquí, por ejemplo, se extrae la carpeta y esta carpeta se copia, ¿vale? O se traslada a documentos, es decir, donde tenéis el perfil y las misiones del editor, ¿vale? Las misiones del editor están en Documentos, Arma 3 o The Profiles, en vuestro perfil, ¿vale? Pincháis en Misiones y aquí están todas las carpetas de las misiones que estáis haciendo o que habéis abierto para cotillear o lo que sea, ¿vale? Entonces, lo único que tenéis que hacer es pegar la carpeta que habéis copiado, que habéis descomprimido y ya está, ¿vale? Entonces, lo importante es que cada PBO que se baja, ¿de acuerdo? Se baja en la carpeta Steam Data, ¿vale? Es decir, os vais a la carpeta Steam, luego User Data, perdón, User Data, pincháis en la carpeta que veis, UGC, referenciado, y en todas estas carpetas hay un PBO diferente. Cada carpeta representa una misión suscrita. Bien, pincháis en la última carpeta o en las últimas carpetas para buscar la última misión con la que os habéis suscrito y, bueno, pues usar el PBO de la carpeta de la misión suscrita. Lo único que tenéis que hacer es descomprimirlo y esa carpeta descomprimida, lo que tenéis que hacer es copiarlo a donde tenéis las misiones que estáis usando para el editor. ¿Vale? Pues nada, pues espero que os haya servido. Gracias.